Música en el primer partido de la vuelta de la liga en el partido de ida quedaron 2 a 2 cada remontado del jugador de Tegra Madrid que perdía 2 a 0 en los primeros 20 minutos espero que se juegue el partido y la afición salive tras la ida de los cuartos de final del jugador de Tegra Madrid vs Sevilla el Sevilla ha ganado 2 a 1 señor, como cree que va a ser la vuelta del partido de Copa del Rey del Sevilla Fútbol Troo vs el Atleti? es un partido disputado, complicado, con los dos equipos defendiendo el Atleti yendo por el gol y el Sevilla defendiendo porque cagados el Atleti allí estaba difícil pero bueno, los indios somos así, nunca dejes de creer y nada vamos para allá a jugar y si puede ser a pasar así que la remontada es posible, no? en el fútbol todo es posible así que hay que jugar hay que jugar y... y ver que pasa, somos el Atleti muchas gracias de nada como crees que va a ser el partido de vuelta del club de Tegra Madrid vs el Sevilla vs el Fútbol Troo? vs el Sevilla pues yo creo que... vamos a ganar 2-0 suficiente y... no hay que dejar de creer, así que... esa es mi posura torceros contra el puto Sevilla vamos al Atleti y yo! y como va a ser el partido de hoy? hoy... si ganamos el contra el Sevilla, el de hoy me da igual pero... hoy va a ser ganar y... 3-1 muchas gracias muchas gracias かo 2-3 3-5 6-6 2-3 2-3 4-3 4-3 5-4 6-6 2-3 6-6 6-6 6-6 7-8 7-8 7-8 7-8 Luzma, 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 Luzma. Luzma, Luzma. Luzma, Luzma, Luzma.